Como es costumbre cada semana, analicemos a detalle el avance del próximo capítulo de Dragon Ball Super. En esta ocasión del avance del capítulo número 116, que al parecer será la conclusión de la pelea de Goku contra la fusión Potara-Kefura. Sin más que agregar, comencemos con el video de hoy. Como sabemos, Goku después de ser derrotado por Kefura transformada, este Goku despertó su instinto superior. Kefura conoce muy bien este cambio en Goku, ya que tanto Kei y Caulifla estuvieron presenciando la pelea de Goku contra Jiren. Por lo tanto, Kefura se daría cuenta de que Goku una vez más alcanzó esa habilidad que no todos los dioses destructores han dominado. Al parecer Goku activa el ultra instinto siempre que este es derrotado. La primera vez contra Jiren, Goku despertó esta habilidad en el choque de la Genki-Dama, donde prácticamente Goku fue superado por Jiren. En esta ocasión, Kefura derrotó a Goku, y prácticamente Kefura estaba a un paso de rematarlo con un ataque final. Pero otra vez más, Goku despertó el ultra instinto en el mejor de los momentos. Yo creo que no hay ninguna duda de quién es más poderosa en este punto de la pelea. Kefura ni con todo el poder infinito que llegue a tener, logrará darle a Goku como podemos ver. En el avance vemos como Kefura transformada está esforzándose para alcanzar a darle a Goku. Pero es inútil el esfuerzo. Pues el ultra instinto está haciendo su trabajo, movimientos perfectos en la batalla para esquivar y anular todos los ataques de la fusión Potara sin ningún tipo de complicación. Por lo tanto será el turno de que Kefura sea la humillada ahora en este punto de la batalla. Gracias a la desesperación de Kefura, esta realizará sin fin de nuevas habilidades. Como por ejemplo estas energías acumuladas de Kefura, que podrían ser capaces de destruir planetas. Como vemos son técnicas de energías guiadas, pero ninguno de esos ataques conectarían en Goku. De hecho también estaríamos viendo la técnica más destructiva y poderosa que tiene la fusión Potara-Kefura. Pues Goku en el avance nos dice que Kefura no deja de hacerse cada vez más poderosa. Y bueno, esto tiene sentido, ya que al poseer el Super Saiyan legendario, cada vez Kefura irá controlando más y más el poder infinito que el Super Saiyan legendario conlleva. Por lo tanto Kefura también se irá siendo poderosa mientras pasa tiempo en la pelea. Pero no creo que sea nada suficiente para un Goku ultra instinto. De hecho en algún punto del avance vemos claramente como un simple ataque de Goku dejaría en graves apuros a Kefura después de recibir dicho ataque. Es muy posible de que Kefura, aparte de que sea derrotada por Goku ultra instinto, hay una posibilidad de que sea eliminada esta fusión por completo en el torno del poder. Por lo tanto Keil y Caulifla podrían caer posiblemente en el próximo capítulo. Bueno, pues Goku a lo largo de esta batalla ha intentado por lo menos en dos ocasiones ya eliminarlas. La primera vez fue cuando Goku Super Saiyan Dio Rojo las iba a eliminar con un Kamehameha. Pero Keil y Caulifla se salvarían al fusionarse en Kefura. Y gracias a que se fusionaron con los arcillos se salvarían la primera vez. Después tuvimos a Goku Blue con el Kaioken. Este Goku en este punto había dañado gravemente a Kefura transformada. Pero Goku en este estado actual que está debilitado fue incapaz de mantener el poder del Super Saiyan Blue con el Kaioken mucho tiempo. Ya que este sin darse cuenta se debilitó muy rápidamente por el gasto de energía que había hecho en esa forma. Y por lo tanto Kefura reaccionó al Kamehameha de Goku que había hecho en esa forma. Y dañaría a Goku antes de que lograra realizar otro Kamehameha en ese estado. Pero ahora la tercera es la vencida. Vemos como Goku Ultra Instinto está realizando otro Kamehameha. Y como hemos estado viendo en esta batalla Goku lo hace cuando quiera acabar con su oponente. En esta ocasión no creo que Kefura pueda salvarse por más poderosa que se haya hecho. Por lo tanto es un hecho de que o bien caigan derrotadas o sean eliminadas completamente en este próximo capítulo. Esto ya lo veremos en este próximo episodio. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Y cuál será la decisión de Goku Ultra Instinto? Si derrotar a la fusión Potara, logre desfusionar a Keil y Caulifla o las elimine completamente del torneo. Por otro lado, por fin después de 5 capítulos Jiren despertará de su larga meditación y recuperación de poder. El causante de que Jiren despertara obviamente será el Ultra Instinto de Goku. Ya que Kefura ni siquiera transformada llamó la atención de Jiren como para despertarlo. Por lo tanto a Jiren únicamente como podemos ver le interesa el Ultra Instinto. Y por esa razón despertaría una vez más. Y bueno chicos, ¿ustedes qué opinan al respecto? Si les gustó el video no duden en apoyar con un gran like. Suscríbanse si no les dan para no perderse ningún nuevo contenido. Y recuerden que yo soy Kiddy Luffy y nos vemos en un próximo video. ¡Caam! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.